El bolsillo va a cambiar y nosotros, para que no nos desfallezcamos y para que no nos pongamos al genio, alimentémonos bien y tratemos de conseguir cosas a buen precio. El sumo del día son los ingredientes, mira aquí están. Los ingredientes antes de ver la pinta de mi Janet son, López, tome nota, cuatro rodajas de piña, dos cucharadas de avena, un vaso de leche de almendras, esos son los ingredientes, este sumo puede tener un valor, no llega ni a los mil cien pesos. Yo que soy bien malo para las cuentas, señor Sebastián, usted que es la calculadora humana de este programa, ¿en cuánto quedaría este sumo si se aprueba la ley de financiamiento? ¿Cuánto es que cuesta el sumo? Mil cien. Mil cien, le tengo eso, la sumatoria aquí, muy fácil. O sea, eso con el celular yo creí que le iba a sementar. Mil trescientos nueve pesos. Se sumaría y eso es, doscientos en doscientos sube. Por ejemplo, la pinta de Janet, tú, tú, póngale música de desfile a Janet. ¿La ropa va a subir? Desfile, eso. Eso. Y la cara, la boca, la boca sexy. Ojo, soplando la vela, soplando la vela, muy bien. La uña en la... La pinta de Janet podría, en este momento tiene un precio de... Pongámosle el precio de la pinta de Janet, al leyes, de ejecutiva, ejecutiva. Ciencientos cincuenta mil, más el IVA, quedaría como en doscientos... Que se tengan las Kardashian, papá. Está bonita. Le quedaría en ciento setenta y ocho mil quinientos. Su bebida. ¿El vestido? Sí, señor. Si le costó cintocenta. No, mi amor, este es tan viejo, yo creo que lo compré cuando estaba embarazada de mi hija. Es que la ropa vuelve, yo sí reciclo, papá. Ah, sí, olvídese. Cuatro. Bueno, preparamos el sumo, el sumo es muy sencillo. Le echamos las cuatro robajas de piña, si quieren, lo voy a echar aquí, la mitad porque me hicieron mucho. ¡Hágalo todo, Iván! La avenita, no, porque tengo un poquito de leche. La avenita en hojuelas, la avena en hojuelas, voy a echar dos cucharadas. Y el sumo para la que me acaba de decir Lichico, por el de atrás de cámaras, es un vaso nomás que se lo voy a dar a Macla. Macla, que es mi fanática de los sumos, es la que va a decir. Macla es intolerante a la lactosa. ¿Cómo se te ocurre? Es leche de almendro. Oíganla, oíganla, Larién. Llegué. Llegué, llegué, llegué. Mi sumo, ¿dónde estás? Señores. ¿Por qué esta semana no me dieron a mi sumo? Te lo dieron a ti, a mí no. Aquí vamos. Sí. Miren, este sumo es perfecto. Yo lo descubrí ayer cuando salí de la casa a las cinco de la mañana, antes de las cinco, vi la piña y la avena le da energía. Es como echarle gasolina extra al carro. Es maravilloso. Y es bueno para todos, mi Janet. No solamente para el desfogue, la avena es divina para la piel. La avena es divina para los poros. La avena es divina para el cabello, para todo. La avena es divina para el desfogue también. Ángela, por decirme, Lichigo, ni esto va para usted. ¿Tiene esos 20 pesos de rumbo? ¿Cómo, señor? Espere, 20 pesos más el 19% si te pudimos echar esto. Aquí está, tina, avena y leche o leche de almendras si es intolerante a la lactosa. Para la gente que es intolerante a la lactosa. Ese vaso tan lleno. ¿A quién lo va a probar? Qué bueno. ¿Está rico? Deli, sabe a amor. Señores, para salir con energía de la casa, para salir con vitalidad, 8 de la mañana, 20 minutos. Nosotros tenemos nuestra...